No sé cómo se queda, ni nada se venda ¿Qué pasa si estás viniendo al aeropuerto? Acepta el trato ¿Sí? No nada más es como accionista Reinvierto de mis fondos personales, como tú Cuentas con la representación de mis acciones Vamos, comprometete Así como está este plato, quiero que se vean todos ¿Quién lo emplató? Fui yo, chef ¿Te vas a encargar de la mesa del embajador? Claro que sí Muchísimas gracias ¿Estás trabajando en esto? Muchas gracias Muchas gracias Voy a volver con tus platos principales Nos apreciamos, muchas gracias Toma, que no se confundan El risotto de semilla de calabaza es para el embajador y el normal es para su esposa Que no se confundan Ya te oí, papá, ya te oí Este es para la esposa del embajador y este es para el embajador Esposa del embajador Exacto Que no se confundan Y te oí, papá, ya te oí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llegaste más que puntual. En realidad llegaste 45 minutos antes. Aparte, me quise venir antes porque estaba pensando lo que me había dicho de lo de su peli. ¿Qué película? Su peli. Pues la que me platicó el día que vine a hacer el casting para esto. ¡Ah, la película! Vamos muy bien. Ya vamos a empezar unas dos semanas aproximadamente. Oye, pero háblame de tú, por favor. Oiga, ¿y usted cree que habrá chance por ahí para mí? Digo, para ser castril. Mi vida, para ti siempre habrá chance. Allá está el camerino. Laurita, por favor, lleva a la señorita. Atiende la VIP. Pásale, mi amor. A ti, mi amor. Ven, Kike, ven, Kike. Mira, Kike. Ay, Kike. Ahí te la encargo, ¿sí? Me la cuchileas. Pasa. Ahorita te mando a las chicas de make-up y de vestuario. Sí, gracias. De nada. Así es. Entonces lo que vas a hacer es un pinche paneo tilt para que caigas al rostro. Ahorita lo veo. Gracias, productor. Abrazos. Entonces necesito que le recibas, ¿sí? Con toda la luz de arriba, un tilt con paneo y recibas a mi actriz. Dame un segundo, por favor. ¿Todo bien? De pelísimos. ¿Te gustó el bikini? Sí. Y ahorita que te estoy viendo, eres la persona ideal para mi personaje. El protagónico de mi película. ¿Es en serio? Muchísimas gracias, de verdad. Pero primero tenemos que platicar algunas cosas. Acompáñame a mi camerino. Es ese que está allá para negociar. Este, y ahorita vamos a... Con agua, por favor. Con agua, con agua, por favor. Con agua, con agua. ¿Por qué haces? ¿Está bien, señora? ¿Qué demonios acabas de hacer? ¿Pudiste matarlo? ¡Al embajador! No es posible. No es posible. Déjame explicarle. ¿Y por favor? ¿Qué me vas a explicar? No me grite. Tú. Tú fuiste la que me diste los platos. Yo, a ver, ¿qué te pasa? No digas tonterías, ¿sí? Yo te di los platos, pero te los di bien. No es mi culpa que hagas tonterías y que no te fíjese. Por tu culpa nos van a demandar. Te lo dije, papá. Te dije que no estaba lista. Claro, yo que no te lo que pasa. No se vale que me echen a mi... La culpa de sus tonterías. Bueno, lo que sí tengo que decirte es que hay unas escenas fuertes. ¿Cómo? ¿Cómo fuertes? Desnudos, ya sabes. Lo de siempre. Pero no se me va a ver así toda encuelada ni así, ¿no? ¡Obvio no! Te voy a proteger, te voy a cuidar. Estás en mis manos. Ay, qué bien. Lástima que no tengo el guión aquí en mi camper para mostrártelo y hacerte una prueba. Pero si te animas a improvisar. Simón. ¿Ah, sí? Yo soy súper buena improvisando. Ah, muy bien. Dígame, dígame qué hay que hacer. Bueno, mira. La película y esta escena que vamos a ver es una escena de seducción. Venga. Es el primer beso de ustedes. Ajá. Tú eres una chica romántica, tímida, ¿verdad? Te enamoras de un hombre mayor que tú, sucumbes ante sus... ¡Ay, güey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Pues estábamos en personaje, ¿qué no? Personaje, mis nalgas. Me dijo que era una escena bonita, de seducción, no una escena agarrada de chichi. Lárguese de mi camerino. A ver, chamaca babosa. Este es mi camper. A ver, chamaca babosa. Caminan dos cuadras, la vuelta a la izquierda, una cuadra más Y ahí van a encontrar todas las cifras Absolutamente todo lo que... ¡Oye tú! Me tienes que pagar lo del cuarto, ¿eh? Lo de hoy Pero si siempre te doy al día siguiente Sí, pero ya no, ¿eh? Y va para todos Si no pagan, no hay cuarto Y tú también Me tienes que pagar lo del cuarto, ¿eh? Lo de hoy Ay, Lucidito ¿Puedo hablar contigo tantito? Así que hay que estar de ofrecida Para que a una la pelen y le perdonen la cuenta, ¿no? No, pero seguramente hay que estar de amargada para que le echen a la calle Mejor amargada que loca y vulgar Habla con mi mano, te da la espalda y tiene una gran opinión para ti ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿A quién hice pelen, eh? O les echo la patrulla Y me tienen que pagar Si no, me van desalojando el cuarto Ahí lo dice ¿Eh? ¿Es neta? Sí Muy bien, chiquita Hasta para un lado Hola, Roli Hola ¿Me das un vaso con agua con mucho hielo, por favor? ¿Eso vas a tomar? Bueno, en lo que pienso Aquí lo tienes Gracias Esta mañana el avión privado de la empresaria mexicana Victoria de la Peña Co-propietaria del consorcio hotelero de la Peña Rondstein Estalló el momento de despegar de un aeropuerto del norte de África La señora de la Peña residía en el extranjero desde hace varios años Hola, Rolo Hola ¿Qué vas a tomar? Un vaso de agua, lo que pienso La historia se repite Las autoridades ya investigan sobre un probable atentado En el avión viajaban otras seis personas No hubo sobrevivientes Aquí está Pero yo te pedí un vaso de agua Bueno, eso te lo está invitando aquí el joven Buenos días Yo me llamo Rolando Me llamo Rolando Susana Mucho gusto, Susana ¿Quieres trabajar? ¿Cómo? Que si quieres trabajar Fíjate que lo que pasa es que me dejaron unas chicas con las que trabajaban conmigo Y por eso necesito sustituirlas ¿Y por eso me estás invitando a una cerveza? ¿Para ofrecerme trabajo? Bueno, sí, un poco Por eso, pero, pero, sí ¿Y siempre contratas en los bares? ¿Qué tipo de trabajo es? No se la trata de personas o algo así, ¿verdad? No, 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 no Es un negocio lícito Son delicias francesas Aquí está el menú Pero si estas son tortas ¿Qué tiene de delicias francesas? Esas no son delicias francesas Tienen un poco del sabor mexicano ¿Con chipotle y aguacate? Bueno, ¿quieres el trabajo o no? Porque hay posibilidades de crecimiento en mi negocio ¿Quieres otra cerveza? Acepto ¿La cerveza? Obvio ¿Y el trabajo? Genial, genial Otra cerveza Vamos a regreso ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Mami? Hola ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Para! Así no se corta por parte Tan sencillo Tiene nada de complicado ¡Ah! 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 Va a ser en el Tenampa Ya saben Pago contra entrega Al suelo, ¿eh? Al suelo Al suelo No, 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 es caramba Ayer se puso chinglón A ver si la agarré Si me la agarré chingón Hicimos el 114 Vente Buenas ¿Sí sabes cuál es el 114, güey? ¿Cuál es el 114? Es el 69 y le metes la 45 por el 1 ¿Se lo metiste tú? La fuego, güey, tu adrenalina, jabón Caballeros Perdón que los interrumpa Su conversación está muy interesante Pero Hagamos negocio ¿Y el billete? Estás jodiendo, ¿verdad? Los diamantes ¿Y estos? ¿Los diamantes? Abusado, ¿eh? Te vayan a caer, cabrón Vicky No te decía, güey Terminas con la 45 No, güey 114, cabrón Pero después me dice Háblale a José Luis Y dije, pues, ¿quiere otro cabrón? No, güey ¿Todo bien? ¿Qué pasó, güey? Sí, señor ¿Qué joder? No, pero así le se llama El pinche juguetito Era Ay Hija de su pincha Ah, muy bien ¿Qué pedo, güey? ¿Los cuento? Como gustes ¿Me puedo sentar? Dispúntalo, cabrón Se la pasa todo el tiempo Como viejita Lamiendo el suelo Ya, chico Déjate de hacer el cojo, cabrón No creo que me dieron, cabrón ¿No mames, fuerte? No sé No, 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 cabrón Lamelo Espíame Vámonos, cálame Vámonos, cálame Jálame 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 Con José Antonio de la Peña Socio del consorcio de la Peña Rodstein Y sobrino de la difunta Victoria de la Peña Señor de la Peña, hace un mes que falleció su tía Y no tenemos ninguna noticia de sus hijas ¿Que están desaparecidas? Sí, lo siento mucho, gracias por preguntar Y no, no estamos desaparecidas ¡Ay! ¡Fíjate! Estorbas Tú me estorbas con tu trasero Y por lo menos yo tengo trasero Sí, lo malo es que tú mides lo mismo de ancho que de alto Chicas, por favor, les voy a suplicar ¡Tú cállate! ¿Qué va a pasar ahora con el consorcio de la Peña Rodstein? Lo mismo que ha pasado toda la vida Oye, Rolón Dime, Verónica Ya hay pocos bolillos Baguette, por favor, Verónica Baguette Baguette ¿Y si cerramos? No, mejor mantenemos abierto porque necesitamos recuperar dinero Y poner generar un poco más Mejor yo voy por más baguette y ustedes se quedan atendiendo el lugar Claro que sí, Joli Yo me quedo aquí trabajando ¡Tenia! ¡Agua! ¡Agua! Sí, mi tía seguirá manejando el consorcio junto conmigo, obviamente Entonces es falso Esos rumores que se corren de que su relación está tensa ¡Suéltame! No te enojes, chaparrita Pues te estabas sacudiendo en las moronitas que traías ¡Ay! Vas, te toca ¿Qué? ¿Ya te cansaste de que te sacuden las moronitas? Lo que tienes que hacer cuando te topas con dos nacos como esos Es mostrarles quién manda aquí Ahora resulta que la reinita me va a enseñar cómo moverme en la calle Pues yo no te vi salir muy bien librada que digamos Pero a los hechos me remito ¿Qué? Que te fijes cómo se hace Estas fueron las declaraciones de José Antonio Mira, carnal, te dije Si existen los milagros, ¿eh? Nos toca de uno por cabeza, ¿eh? Sí, cómo no ¿Con cuál cabeza empiezo? ¿Ves? Te lo dije ¡Súbete! En esta nos vamos Súbete ¿Quién de las dos sabe manejarse? Yo, yo, yo manejo ¡Súbete! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Párate ahí a la derecha ¿Qué pasó, Chuy? ¿Cómo vamos? Chumales, suave Ve, déjales tú, jefe No quitémos tus cuentas Déjaselo al jefe No queremos echarnos un problema más arriba Cámara, no me tardo Vale Señorcito ¿Por qué no nos deja ir? Le prometo que no vamos a ir de chivas Con la tira ni nada de ese ¡Ay! Mire, ¿por qué no se queda con el camión Y nos deja ir? A nosotros, ¿para qué nos quiere? Si lo agarra por secuestro Es mucho más grave Que si lo agarra por ropa ¡Párate! ¡No se muevan! ¡Eso pone muy nervioso! Mire, hágalo por usted Y por su karma ¿Qué chingados? Nunca he escuchado hablar del karma ¿Y qué? Es cuando usted hace algo malo Y la muerte se lo regresa ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Señorcito! 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 ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Lo mataste! ¡Cállate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, cabrón! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Cállate! 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 ¡Párate! ¡Cállate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Cállate, me estás recuperando! ¿Ya no pasó? Ay, no creo que no. ¿Me voy a dar la vuelta? ¡Ay! ¡Ay, la policía! ¡Ay, Grace! ¿Qué hago? ¿Qué tal, Lamita? Hola, Poli. Venía con exceso de velocidad. ¿En serio? Ay, no me di cuenta. No, soy una estúpida. Perdón, Poli. Acepto toda la responsabilidad. De verdad, no vuelve a suceder. ¿Sí? Permítame su licencia y su tarjeta de circulación, ¿sí? Por favor. ¡Claro, claro, claro! ¡Poli! ¡Ay, Poli! De verdad, discúlpenos. Pero es que tenemos que entregar el camión. Y si no nos cobran, no las extras. De verdad. Así que yo le regalamos una tortita francesa a esas que nosotros hacemos. ¿Cómo no? Pues me la echo, ¿verdad? ¡Ahí voy! ¡Uy, señorita! ¿Y qué? ¿Esto me lo voy a pasar a brinjitos o qué? ¡Ay, no! Espérame tantito. Ahorita le dan un refresquito. ¡Ay, Poli! ¡Gracias a ustedes, Lamitas hermosas! Sí, gracias. ¡Nos vemos! ¡Sí, viejo rabo verde! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, hermosa! ¡Ay, no! ¡Ahí está otra vez el loco ese! ¿Pero qué quiere? ¿Por qué no sigue? ¡No sé! ¡Ha de pensar que a su amigo se le peló! Pues si quiere a su amigo, hay que regresárselo. ¡Ah! 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 ¡Chuy! 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 ¡Chuy, no te� invitation. Cabrón, ¿qué te pasó? Yo me perdí. Vea, Oral. ¡Los manos arriba! ¡Abre la puerta! ¡Muévate! ¡Los manos arriba! ¡Donde yo pueda verlas! Ahora sí ya se las cargó. ¿Quién era muertito, eh? A ver, Poli. Yo sé que parece otra cosa. Pero la verdad es que... Le juro... Mire, le juro por la virgencita que nosotras no tenemos nada que ver con la muerte. ¿Qué es ese señor? No, nada. Él y otro tipo nos secuestraron. Nos subieron a este camión a punta de pistola. Nos llevaron por unas calles horribles. Ese tipo ya venía herido, casi muerto en realidad. No sé. ¿Y qué traen ahí? ¡Muévete! 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 ¡Ay, no mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Arránquete! ¡Arránquete! ¡Vámonos! Tenemos que... bajarnos ya en este camión. Primero quiero saber qué trae esa maleta. No sé. ¿Qué tal que trae un muerto? ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Vas! ¡Ábrela tú! ¡No, ábrela tú! ¡No, padre! ¡Abre la valencia! ¡No, vas! ¡Está bien! ¡Ándale! ¡Apúrenle, güey! ¡Apúrenle, güey! ¡Apúrenle, güey! Yo y Rico Macpato somos una amistad. ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? No podemos quedarnos con este dinero. Lo tenemos que devolver. ¿Así a quién? ¿Ah? ¿Al muerto? ¿Al policía que nos quiere matar? ¿O al loco ese que también nos quiere matar? A ver, esto ya nos tocaba. ¡Agarra la onda! No tenemos ni un peso partido por la mitad. ¡Nos cayó del cielo! ¡Está bien! ¡Está bien! Tienes razón. Esto ya nos tocaba. ¡Vámonos! ¡Eso! ¿Una dosis? ¡Ay! ¡No! ¡No hay que arrastrar! ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡No arrastras! ¡Ay, hay mucha gente! ¡Vámonos! 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 A mí sí me gustan. ¡Chancy me lo quedo para Halloween! ¡Ay, mancha, sí pasa! ¡Ay, qué pasó! Mi llave. ¿Qué te pasa? Olvidé mi llave. No, manchas. ¿Es en serio? Bueno, no importa. Vámonos. Ahorita vemos cómo le hacemos. ¡Ahora sí, hija de su pinche madre! ¡Sin puto madre! ¡Sin puto madre! ¡Sin puto madre! ¡Viene! ¡Viene! ¿Dónde está ella? ¡Sin puto madre! ¡Por algo voy! ¡Por algo voy! ¡Pues! ¡Inde está niña, se puto! Aquí está lo que te dejo Quédate con el cambio Ni creas que te la voy a dejar Ni yo a ti Ah, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Gracias Lo tengo Perfecto Vámonos Apúrate Vaya Eh, yey, yey, yey ¿A dónde? Ciérrale Se lo está checando Cálmate Es aquí Vamos Vámonos Sus cuartos Están en el cuarto No, 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 no No, no, no Tres Suelta, suelta No, esto no va a haber aquí Sí Sí Esto aquí, aquí todas las habitaciones No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué nombre es? Verónica Hilton ¿Qué? Ya, ¿neta? ¿Es en serio? Sí, es en serio Tiene que ser algo real Cállate la boca Verónica Hilton está bien Yo se la hago, ¿eh? No, Verónica Hilton no está bien Verónica... Verónica Oceta Johnson ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No los pies de la cura No, 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 yo quiero otro nombre. ¿Qué nombre? No tenemos tiempo. No, no está bien, ya lo puse así. De la peña. ¡Panía! ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos puede llevar? Vamos, señoritas. Vamos. ¡Panía! 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 Hola ¿Cómo van a tener vuelo a donde sea? Me da mucha pena, no tengo vuelo ¿Cómo no va a tener? Estamos en un aeropuerto Nadie tiene antes de hacer un plato de bloque ¿Qué? Yo me voy a... Quédate en este y yo me voy a... Hola Necesitamos dos pasajes a cualquier lugar Disculpen, no tenemos disponibles por ahora ¿De acuerdo? ¿Pero cómo no voy a...? ¡Fueran a mitad! Necesitamos tomar un vuelo El que sea, a donde sea, no importa Por donde sea, no importa ¿Pero cómo no va a tener el mismo boleto? Marta, si quiere ¡Ah! ¡Hola! Necesitamos tomar el primer vuelo A donde sea, a cualquier parte Perdón, pero es que no tengo vuelos disponibles Por favor, estamos en una emergencia Por favor, chequenlo A ver, denme un segundo, por favor A donde sea, no importa Me parece que tengo uno Dentino a Acapulco, está bien Sí, está bien, está bien Ok, solo que el espacio es en primera clase ¡Denoslo! ¡Denoslo! No, 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 no. No, 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 no. Disimula, disimula Disimula, disimula Hola, gracias Subuleto, subuleto Lo traigo Subuleto, lo traigo Arriba de Archie Te veo, cabrón Te veo ¿Qué quieres? Ay, hola Está bien Sí, güey Avión de línea ¿Puedes creerlo? Ay, ya sabes Todos aquí tuteando de mi oso Pero están estupidísimos ¿Qué me entienden? Es que me voy a sacar en el hangar Obvio Y aleja a mi daddy Que no podemos tener Un avión que se descompone Como si fuera No sé, una camioneta Su identificación Por favor Señorita Amanda Lagos Pasa, por favor Su identificación, señorita Susana de la Peña Pasa, por favor Su identificación, señorita Verónica de la Peña Su identificación, por favor Ricardo Castillo Pasa, por favor Chicas, ¿una selfie? ¡Ey! No ¡Gracias! ¡Ay, estúpida! ¡No logramos! ¿Seliprita de la peña? No, no. ¿Nos pueden acompañar, por favor? ¿Por favor? Te dije que nos fuéramos en camión. ¿Tú crees que en un camión no nos hubieran encontrado? Señor, por favor. ¿Y si les damos las maletas? No, no, no.